Este equipo tiene que jugar mejor, todavía tiene que equiparar algún tipo de circunstancias naturales por calidad y te digo, creo que empezar con el pie derecho es lo que nos tiene más contentos. Este equipo puede todavía generar más fútbol, eso es lo que me parece que vamos a buscar y esperemos encontrarlo en los siguientes partidos. Gracias.